Un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias fuertes en el sur, sureste y oriente del país. Y otro canal de baja presión estará causando lluvias en entidades del noroeste, occidente y centro. Los detalles para la ciudad de Puebla en este martes. Esperamos una máxima de 25 grados, similar al día de ayer. Viento en calma pero con cielo nublado y esperamos lluvia. Y para mañana miércoles esperamos un pronóstico similar y para el jueves parece ser que la máxima va a bajar un poco. Para la capital del país viene una máxima de 25 grados hoy, se mantiene con respecto al día de ayer. Viene viento en calma, cielo nublado y lluvia. Para Veracruz hoy viene una máxima de 30 grados, mucho calor de nuevo pero con algo de viento y probabilidad de lluvia muy alta.